¿Qué es una Mara? La idea de inteligencia que hizo la Bonaerense a tan solo 15 minutos de la capital. En La Matanza, allí se ven los famosos soldados quienes custodian los búnkers de los narcotraficantes. Estamos hablando de una organización conocida a nivel mundial. Hay que hablar de Latinoamérica para referirnos a estos narcotraficantes. ¿Dónde tienen su origen? ¿Dónde tienen su base? En varios países, ¿no? El Salvador, Honduras. Hay dos grandes grupos de Maras. ¿Qué son Maras? Son pandillas. Maras. Se les hagan así porque reciben el nombre de Marahuntas, por cómo atacan. Esto ya es parte de los allanamientos. De esas dos Maras, de esos dos grupos de Maras importantes está la Salvatrucha, que es la Mara de la Calle 13, y la Mara 18. Son dos grupos antagónicos que comenzaron peleándose y después se convirtieron en criminales y en narcotraficantes. A ver, cuando uno dice que se enfrentan, ¿es porque se disputan el terreno, porque buscan de alguna manera ganar poder o en algún caso buscan aliarse para ser más fuertes? Digo, ¿cómo operan? ¿De igual manera que en el exterior o tienen su propio formato aquí en Argentina? Mira, Eduardo, acá se habían asociado a estos narcotraficantes que vienen del Perú, de la ciudad de Callao. Hoy, al mediodía, va a haber una conferencia de prensa de este tema porque es muy importante el hallazgo de esta banda narco-criminal. En el mundo es tan antagónica la pelea entre estas personas que se baten a muerte. Aquí puede ser que trabajen juntas por el narcotráfico. Hacemos un punto allí, Germán, y vamos a presentar a Laura Echarren. Es un gusto hablar con ella porque es especialista en este tipo de organizaciones. ¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, a ver, ¿qué le podemos sumar a lo que ya ha comentado Germán en términos de la manera en la que operan aquí en Argentina? Digo, ¿hay diferencias, hay similitudes con lo que ocurre en el exterior? Digo, ¿tienen sus propios códigos aquí en Argentina? A ver, primero tenemos que tener en claro que este es un tema que ya data del 2006 en Argentina, que es cuando se forma la primera célula de la mara salvatrucha en el conurbano bonaerense, cuando se produce el primer asesinato con sesgo de maras, quien la funda con una base local muy fuerte. Es un sujeto perteneciente a la mara salvatrucha proveniente de El Salvador, apodado El Lágrima. Fue ese asesinato que conmocionó tanto el de Nidia Eugenia Ledesma, y ahí es donde se forma entre, en ese momento, en Rafa del Castillo, la primera célula de la mara salvatrucha, que es una de las principales maras centroamericanas, que están en confrontación con otra de las maras que son muy importantes, que es la M18, la mara 18, que pertenecen a todo lo que tiene que ver con el Triángulo Norte, que es el bastión de las maras, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. El Salvador, son organizaciones criminales, que nada tienen que ver con la marginalidad, no son pandillas, sino que reciben el nombre de maras desde que son pandillas, pero le hacen honor a la mara cuando comienzan a recibir el apoyo, toda la estructura y la financiación del narcotráfico. ¿Y por qué digo que le hacen honor a la palabra mara? Porque la palabra mara viene de la hormiga marabunta, que significa la hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Como simples pandillas, no podrían haber cambiado los filos sociales de Centroamérica, de parte de México, y mucho menos haberse transnacionalizado, como lo hicieron, ya que también hay células en Canadá, en el Líbano, en Australia, y obviamente en Argentina desde el 2006. Ellas operan, obviamente, con la importación de los métodos que tienen las maras en sus lugares de origen, pero obviamente con el color local que tiene la Argentina vinculado a su propio delito. Laura, a ver, más allá de las detenciones de algunos miembros de esta organización, ¿se sabe qué cantidad de gente puede estar operando ahora en el país? ¿Y si reciben algún tipo de apoyo económico del exterior? Bueno, sí, el apoyo del exterior, obviamente, que viene. No tengo una cifra exacta. El gran bastión de las maras en Argentina se encuentra en el partido de la Matanza, básicamente. Tengo entendido que serán alrededor, no quiero mentir, esto lo hablo en potencial, alrededor de 150 a 200 y pico de personas que están trabajando aquí hasta el momento. Incluso también tenemos que recordar que hay un detenido de la M18 en el penal de Seiza que trabajaba, según las fuentes de investigación, para el cartel de Sinaloa, razón por la cual el fenómeno de las maras ha crecido de manera sostenida. En Argentina, en el año 2009, escribí un libro que se llama Esperando las maras, Estado en Brunario de Argentina, y bueno, en ese momento la gente creía que había caído en un delirio es vinculado a este tipo de organizaciones, pero bueno, la investigación de campo es lo que tiene. Se lleva a lugares que hoy realmente, eso es algo que lamentablemente no me sorprende y tal vez uno hubiera preferido equivocarse, pero bueno, esto es, digamos, el inicio de algo que vamos a empezar a ver y seguramente con la decisión política que hay. Laura, perdona, haces bien. Eugenia Vidal, que es un ministro de seguridad, empezará a que caigan las balas. Y también es importante aclarar que la formación de la primera célula de la mala salvatruta en la matanza se forma en connivencia con lo que es la mala bonaerense. Haces bien en aclarar lo del tema de empezar a investigar una cuestión como esta y que hasta te puedan llegar a tildar de delirante, ¿no? Porque el tema parece, bueno, ya haber llegado para quedarse, ¿no? Son organizaciones que tienen primeras, segundas y terceras líneas, ¿no? Sí, obviamente. A ver, nosotros cuando hablábamos del tema del narcotráfico en la Argentina pensaban muchos que eran simplemente un país de consumo, de tránsito y demás y el fenómeno creció exponencialmente. Y como siempre digo, el narcotráfico se consolida en el año 2014 y termina de consolidar sus resultados en el año 2015. Uno de los brazos armados que tiene hoy por hoy el narcotráfico es la célula de la mala salvatruta en Argentina. Bien, bien. Digo, ¿qué sensación te da, digo, por lo que venís investigando del tema de la manera en la que se lo toma oficialmente? Digo, en cuanto al combate, en cuanto al seguimiento y a la investigación de cómo pueden ir ramificándose las maras. Bueno, hay que ver si esta mala que fue detectada en Villa Serina, si no recuerdo porque vi la noticia anoche muy tarde, tiene conexiones, supongo que sí, con la mala que se formó originalmente en Rafael Castillo y que luego se desdobló entre Puerta de Hierro y la San Petriburgo. Hay que ver qué tipo de conexión, si ya es una célula que se desdobla de la célula original y demás. Bien. Laura, un gusto escucharte, como siempre. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Buen día.